Ministro, ¿está en camino al proyecto de asfaltado en Nueva Alianza y de Cáñez, Ministro? Efectivamente, muy buenos días. Sí, el proyecto está totalmente terminado. Nosotros ya hemos presentado a la Secretaría de Técnica de Planificación del Ministerio de Hacienda con todo el presupuesto disponible. O sea, de parte de nuestro proyecto, de lo que puede salir el proyecto. Depende de la disponibilidad de ello y que la Administración lo tome como una de las propiedades del departamento. Solamente depende del gobierno central, entonces, ejecutar. Siempre depende del gobierno central porque estaba hasta acá con el Ministerio de Obras Públicas. Porque nosotros preparamos todas las carpetas técnicas, el diseño final de ingeniería y con eso ya necesitamos una línea presupuestaria para iniciar el llamado a la licitación. Se tiene que llamar. Se tiene que llamar a la licitación. Porque es una zona muy productiva, hay un tambo de leche ahí, mucha gente trabajadora, vos conocés bien. Impresionante el desarrollo que le puede dar. Bien, bien lo que ya vimos, más o menos, ahí de Capivaría, calle Primero de Marzo, empalmamos la Ruta 13, eso va a empalmar con tapia, con acepar, pueden empalmar otra, ahí con cañete, cueva. O sea que es una conectividad muy importante de lo que estamos planificando en esa zona. ¿Cuál es el gusto del ministro después de este gobierno? Bueno, yo soy funcionario de carrera, soy funcionario permanente, el Estado invirtió mucho en mi formación también. Y esperemos que las nuevas autoridades también hagan... Tómenle eso, ¿verdad? Yo estoy disponible, si yo necesito de mis concursos, ahí estaré. Muchas gracias, ministro. Hola, 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 hola.